¿Sabías que? Famosos futbolistas como Cristiano Ronaldo, Neymar o Ronaldinho incursionaron en el gran mundo de la música. Claro, dejaron un poco el toque del balón para dar un toquecito de cantar. Hoy conoceremos a grandes futbolistas que hicieron música. Empezaremos con Diego Armando Maradona. Quien para muchos es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. El Eterno 10 de Argentina, en el mes de septiembre del año 1986, junto al dúo Pimpinela, grabó una hermosa canción dedicada a la madre. Y realmente lo hizo tan bien como cuando jugaba al fútbol. Esa balada sigue sacando lágrimas cuando la escuchamos. El tema se llama Querida Amiga y el link de la canción está en la descripción del video. Álvaro Benito Nombro este caso pues fue un excelente jugador del Real Madrid y jugaba como centrocampista ofensivo. Lo triste es que en 1996 sufrió una grave lesión en su primer partido como Internacional Sub-21 y truncó la progresión de su prometedora carrera deportiva, provocando su prematura retirada en 2003, solamente con 27 años. Pero sus deseos de triunfar lo logró dentro de la música como vocalista y guitarrista del grupo Pick Noise, con quienes tuvieron gran éxito a nivel internacional. Germán Burgos Mejor conocido como el Mono Burgos Es un exfutbolista y actual entrenador argentino en Grecia. Jugaba como portero. Su amor al rock lo hizo formar una banda llamada Simpatía, con la que llegó a grabar dos discos. El Mono, como lo llaman, es un viejo rockero de esos que ya no quedan. Ronaldinho Este extraordinario jugador brasileño, además de siempre darles un baile a sus contrincantes en el campo de juego, también quiso ponernos a bailar a todos cuando grabó junto al famoso cantante brasileño FCT la canción Baina Fé. Y realmente no lo hizo mal. Si quieres escuchar la canción te dejo el link abajo en la descripción del video. Pelé, el rey del fútbol, sin duda el más grande de la historia. También hizo música al cantar el tema Esperanza. Qué bien le salió, igual que sus magistrales jugadas que quedaron plasmadas en la historia del fútbol. Escucha esta canción en el link de la descripción del video. El rey no te defraudará. Neymar Sorprendió a todos cuando en un concierto de Michael Teló, cantó la canción Ahí se eutepego. Mosa, moza. Que en ese tiempo era un bombazo bailable. Bueno, para ser honestos no se le escuchó mucho a Neymar, pero el público enloqueció al verlo en el escenario. Te dejo el link de la canción para que tengas tu propia opinión. Cristiano Ronaldo Fue invitado a cantar para una campaña publicitaria cuando recién llegó al Real Madrid. No se negó y lo hizo de una forma excelente al cantar Amor Mío. Aunque muchos dicen que su voz fue retocada en el estudio. ¿Tú qué opinas? El link te lo dejo en la descripción del video. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el fútbol y la música. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Somos Rodrigo Channel, creadores de música y entretenimiento. ¡Hasta pronto!